hoy hoy es jueves y como cada jueves nuevo challenge y aquí tengo a dos amigas mías de barcelona que han venido aquí a pasar el fin de semana aquí en madrid y esta es maría cocón y paula gallardo vaya filtraco tienes tú con la luz pues vamos a hacer un challenge los tres juntitos que nunca he hecho un challenge de tres personas y consiste en aquí tengo dos dos y aquí tenemos unas palabras como por ejemplo lugar sitio nombre ese es eso lugar sitio es lógico lo que he dicho y aquí tenemos el abecedario y tenemos que decir rápidamente las palabras que se nos ocurran que empiecen con esta letra y que tengan que ver con lo que nos ha tocado el que falla y por ejemplo falla paula yo le pintaré una rayita o le pintaré algo en la cara y ella también colaborará un poco pinturitas creo y empezamos nos ha tocado paula que letra de paula y lugares o es que hay que decir polonia putty club parís palacio pamplona pontevedra jajajajajaja ya está ya está y esto lo eliminamos no eliminate el que? el que? el que? bueno unas morritas asi de rollo queiza es lo mas uy si todavía quiero aplicar yo lo mas grande yo creo que un migotito le va a quedar que te gana eso es venga va que guapa coge letra oh yo las uñas de ella que guapa mmm e no y estas cosas nos ha tocado cosas con e puede ser cualquier cosa que exista en el diccionario no es necesario que sea un objeto porque si no es muy difícil tres dos uno y elefante espárrago entrevista ¡Hola! 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 ¡Me quedo en blanco! ¡Hostia! ¡Eso es para este! ¡Empiezo este! ¡Como al minim! ¡Jejeje! ¡Y una rayita! ¡Tiene la maricilla! ¡Qué guapo! ¡A ver! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¿Qué letra es, María? L Lugares ¡Hostia! ¡Tres! ¡Pero espera! ¡Ajajaja! ¡Claro! ¡Tres, dos, uno y... ¡Luchemburgo! ¡No, no sé! ¡Guau! ¡En serio! ¡Ay, me voy a pintarme! Ni el hugo ni... ...leganés ni nada Ni el tato Joder, siempre pringo yo Voy a dibujar un entretejo todo guapo ¡Ay, puta! ¡Abrona! ¡Para esto tenemos amigas en un corte! ¡Madre mía! ¡Arrimad! ¡No, no, no! ¡Eseña! ¡Eso es! ¡Yotas normal! ¡Hola! ¡Me odaman ya! ¡Apujadilla! ¡R! ¡Nombres! ¡Nombres con R! ¡Y empieza! ¡Tres, dos, uno y... Raquel! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡No he pensado! ¡Tritúnicas! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Qué fas! ¡Ya! ¡Nombres con la letra! ¡Nombres con la letra! ¡D! ¡D! ¿Quién empieza? ¡Tú! ¡Yo! ¡Vale! ¡David! ¡Daniela! ¡Diana! ¡Hola! ¡Diana! ¡No hacemos ni dos rondas! ¡Ya ves! ¡Nos cortamos enseguida! ¡Pues vaya mierda! ¡Uy! 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 ¡Qué! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuya! ¡Parejo la tota de pueblo! ¡Eh! ¡Que me copia! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Pam, pam! ¡Poca imaginación! Pero os estáis pasando ya, ¿no? ¿Qué soy? ¡Guay, guay! ¡Este nuevo disfraz! ¡Que se va a poner de moda! ¡Vamos ya por la última ronda de lugares, cosas y nombres! ¡Guay, qué fácil! ¡Ah! ¡Qué! ¡Joder, lugares! ¡Ya vienen a ser nombres! ¡Joder! ¡Espera, espera! ¡Eh, no, ya! ¡3, 2, 1, y! ¡Albufera! ¡Alzira! ¡Austria! ¡Aaaah! ¡No se vale, no se vale otra vez! ¡No, es que si menos se juega bien! ¡Ya! ¡Albufera! ¡Alzira! ¡Austria! ¡Al Javisic! ¡Al Chinet! ¡América! ¡Todo pensado! ¡Andalucía! ¡Alemania! ¡Alicante! ¡Alemania! 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 ¡Pabrona! ¡Longros! ¡Ah! ¡Qué Royal Family! ¡Mira qué guapo! ¡Jollón! ¡Madre mía! ¡La Royal Family! ¡Es el primo de Parrys! ¡Es el primo de Parrys! ¡Y con toda la cabeza! ¡Venga va! ¡No se yo! ¡Cosas con! ¡Cosas! ¡Usted es inglés! ¡Madre m1! ¡Té! 3, 2, 1 y... ¡Tetas! ¡Tobillo! ¡Trozo! ¡Tetera! ¡Tarjeta! ¡Tulipán! ¡Tornado! ¡Topacio! 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 ¿Qué es? ¡Mira Topacio! Pues... ¡Pitaliza nada más! ¡Hombre! ¡Ay la Topacio! ¡Eh! ¡Me lo tengo que quitar, eh! ¡Hostia! ¡Las cejas al igual se te quitan! ¡Es que esto no se me va a ir, eh! ¡Si! ¡Cierra el ojo! ¡Perdona! jajaja Te vas a enterar, como te equivoques... A ver... Última ya! ¡Chan chan 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 chan! nite grandfather ¡No press! F ostiaa, hola ¿Dale, David? Espérate, ¿que vas? Pues hay poquito Fernando Fabio Fanny . No, 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 no ¡W formats! Eh, aquí no pierde nadie, aquí es él que más feo acabe jajaja . Que te voy a matar Que pone bestia Hasta aquí el challenge de hoy Mirad que guapos que hemos acabado Y comentar a ver quien ha sido el más guapo de todos Al final de esta prueba Porque al final hemos acabado todos por partes iguales Más o menos yo creo ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Por partes iguales? Eh, Albert Pues el domingo nos vemos con un vídeo más De preguntas y respuestas que tenéis que poner Hashtag UyAlbertPIR2 Y suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo Compartidlo por vuestras redes sociales Dadle a me gusta y comentad Adiós